Estamos aquí atrapados. Primero Dios no siga lloviendo, el problema es que siga lloviendo. Así se encontraba la carretera panamericana la noche del pasado miércoles. El paso fue completamente cerrado por una quebrada del sector que está provocando estragos. Comandos de salvamento del municipio de Jucuapa llegaron para atender supuestas personas atrapadas, pero al final la emergencia fue negativa, pero se mantuvieron en el lugar para que conductores no intentaran cruzar, ya que el peligro era evidente. La tormenta originó este deslave. Decirles que como comandos de salvamento siempre estamos atentos a todas las emergencias. Fuimos alertados y al principio nos dijeron que había un vehículo atrapado y con personas, pero se descartó. Estuvimos acá desde las nueve de la noche hasta la una y media de la mañana. Vino la máquina de fobial a liberar todo el material. La situación de este sector, conocido como la arenera del municipio de Olotique, San Miguel, se vuelve crítica cada vez que llueve. Y es por eso que urge que las autoridades tomen cartas en el asunto para construir obras de mitigación. Este es un problema, este deslave siempre se va a dar mientras no existan las obras de mitigación. Decirles que era de gran proporción, no había pasada en ambos sentidos. Bueno, había un kilómetro de vehículos a ambos lados y se hicieron las gestiones ahí y el trabajo junto con Cruz Roja Chinameca, el ejército y nosotros estuvimos trabajando para que algunos vehículos transiten. En este sector, según comandos de salvamento, ya han habido accidentes de tránsito debido a la cantidad de piedras, tierra y palos que caen cada vez que llueve. De igual manera, de hecho, ha llovido tres días seguidos, casi a la misma hora. Entonces, eso ha hecho que el material se vaya aflojando, como dicen, y ocurrió este deslave. Habrá que esperar cuáles serán los trabajos de mitigación que harán las autoridades correspondientes en este lugar para evitar que cada vez que llueva, la situación sea la misma. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.